Para cambiar de tema, nos vamos a la comuna de la Florida para comentarles y mostrarles registros de personal de carabineros que muestran el instante en que una mujer de 31 años intentó cometer el delito de cohechos o borrar a personal de carabineros con 40 mil pesos ya que ella se conducía a bordo de su vehículo sin ningún tipo de documentación. Incluso hasta una suerte de coqueteo existió con personal policial solicitando que la siguieran en redes sociales, dando likes y comentando a diferentes publicaciones ya que a ellas le resultaba bastante conveniente para sus cifras en redes sociales. Dice por supuesto que personal policial confirmó esta situación tras el cohecho, la entrega de los 40 mil pesos, hay registros de grabaciones y posteriormente tras declararse el delito en flagrancia se conlleva la detención de esta mujer. Hay justamente imágenes, registros del momento en el cual esta persona intenta sobornar a funcionarios de carabineros. Tenemos esa grabación y los invito a revisar justamente este ambiente de lo cometido durante la jornada de TV. Ya, entonces quedamos así. Oye, y búscame en redes sociales, un like, un comentario, me va a ayudar. ¿Ya cuarenta mil pesos? ¿Ah? Por dejar sin efecto el parque. Ya, perfecto. ¿Sí? Ya, usted mira. Si te comenta en estos momentos, ya, usted va a ir a la comisaría, ya en otra detenida, ya, por cohecho. ¿Cómo? Por cohecho. ¿Qué es eso? Cuando usted le pasa dinero a un funcionario para dejar sin efecto algún parque o alguna detención, ya, porque está andando sin papeles y el auto presenta. Pero si tú me lo estás recibiendo. Bastante coqueta esta mujer al momento de sobornar al personal de carabineros, 40 mil pesos y además invitándolos a ingresar a sus redes sociales, comentando y dando likes a sus diferentes publicaciones, como si fueran amigos en todo momento. Pero en esta oportunidad personal de carabineros actuó y finalmente conlleva la detención de esta mujer. Hay declaraciones sobre este delito de cohecho. Vamos a revisar justamente lo detallado. Carabineros de la Florida, mientras realizaba patrullajes preventivos en la comuna, concurren hasta el estacionamiento de un supermercado. En el lugar fiscalizan a una mujer que conducía un vehículo sin la documentación. Ante esta situación y ser notificada de que su vehículo sería retirado de circulación, ofrece una suma de 40 mil pesos a los carabineros, por lo que es detenida por el delito de cohecho. Los antecedentes son puestos a disposición del Ministerio Público.